Oremos hermanos por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y lo proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, atiende nuestra súplica y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas, a tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a pedir también por nuestros catecómenos, que Dios los ilumine interiormente y les comunique su amor, para que mediante el bautismo se les perdonen sus pecados y queden incorporados a Cristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar, concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecómenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a pedir también por todos los que no creen en Cristo, que Dios les conceda vivir sinceramente lo que profesan y los reúna en un solo rebaño bajo un solo pastor. Señor, Tú que reúnes a los que están dispersos, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Cristo nuestro Señor. Señor, vamos a pedir también por el pueblo judío, al que Dios se dignó a hablar por medio de los profetas, que les conceda progresar en el amor, en su nombre y en la fidelidad a su alianza. Señor, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a toda su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la redención. Por Cristo nuestro Señor. Señor, vamos a pedir también por los que no creen en Cristo, que iluminados por el Espíritu encuentren el camino de la salvación. Señor, concede a los que no creen en Cristo, buscar agradarte, que encuentren la verdad, y a nosotros, concedenos progresar en el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedir también por los que no conocen a Dios, que obren con bondad y rectitud, y que puedan llegar así a conocer a Dios. Señor, que has hecho a los hombres en tal forma, que incluso sin saberlo, te buscan, y solamente al encontrarte, hayan descanso. Que todos reconozcan las señales de tu amor, y tengan, por fin, la alegría de creer en ti, único Dios verdadero. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a pedir también por los jefes de Estado, y todos los responsables de los asuntos públicos, que Dios les inspire decisiones que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y de libertad. Señor, que mueves el corazón de los hombres, y defienden los derechos de los pueblos. Mira con bondad a nuestros gobernantes, que promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social, y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, vamos a pedir que libre al mundo de todas las miserias, que dé salud a los enfermos, y pan a los que tienen hambre, que libere a los encarcelados, y haga justicia a los oprimidos, que conceda seguridad a los que viajan, y un pronto retorno a los que se encuentran lejos de su hogar, y además, que conceda la vida eterna a todos los moribundos. Señor, que eres el consuelo de los afligidos, y la fortaleza de los que sufren. Escucha a todos los que te invocan en su tribulación, que experimenten la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentar. Todo poderoso y eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue nosotros la obra de tu amor, y ayúdanos a vivir entregado siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden inclinar levemente su cabeza. Envía al Señor tu bendición sobre estos fieles tuyos, que han conmemorado la muerte de tu Hijo, y esperan resucitar con él. Concédenles tu perdón y tu consuelo. Fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmediatamente, terminando este momento, vamos a iniciar el rosario y el pésame a María. Hoy solamente les pido que nos retiremos en total silencio, los que se tengan que retirar. Quienes se queden lograr, nos uniremos en este rezo del rosario. Y este silencio respetuoso, profundo, es de agradecimiento, es de amor. Nos retiramos en silencio.